Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Todos bien? Bueno, aquí comenzamos un nuevo programa, como todas las mañanas. Y bueno, hoy tenemos unos invitados muy, muy especiales. Con nosotros nos acompañan este equipo de jugadores, se podría decir, ¿no? Sí, sí, somos jugadores. Sí, son como jugadores de esgrima, este deporte. Bueno, acá como podremos observar, tenemos este... ¿cómo se llama esto? Es florete. Sí, florete. Un florete de esgrima. Bueno, son unos jugadores muy particulares. Bueno, ¿por qué no nos cuentan un poco? Bueno, mirá, Lidia, nosotros hacemos esgrima, pero diferente. Tenemos esta novedad que lo hacemos sin careta. Es decir, sin careta de esgrima. No usamos máscara. Sí, no usamos protección. Ah, mirá. Y es por eso que no tienen algunos... ustedes, algunos de ustedes no tienen ojos, por lo que veo. Bueno, mirá, justamente yo perdí un ojo y bueno... Bueno, yo también he perdido uno y sin embargo seguimos jugando. Sí, ya por ejemplo, mirá, yo perdí un ojo y a mí, como me gusta tanto este deporte... ¿Vos cómo te llamás? Yo me llamo Susana. Ah, sí, mirá, Lidia, nosotros... Mirá, yo perdí un ojo y como... es como una adicción este juego y perdí el otro. Y vos, por lo que veo, ¿cómo te llamás? Sebastián. Bueno, contame, Sebastián, ¿por qué tenés el florete atravesando tu ojo? Bueno, mirá, algunas personas dicen que nosotros somos freaks, porque hacemos este deporte de esta forma... Pero bueno, no sé si está bien o no. Sí, sí, que nos llamen freaks. Yo hago esto como ejercicio, me atravieso el florete por el ojo. Bueno, la verdad, fue un placer, un gusto haberlos invitado a mi programa. La verdad, es un momento muy especial que estamos atravesando y hay que divulgar este tipo de deportes que hacen tan bien a todos. Bueno, los despido, vamos a... yo los despido, nosotros vamos a una pausa.